La primera de la tarde Número 338 de nombre Barquillera Hierro de José Riazu Adentro Fresi Eso es Llevándole ahí los obstáculos Aquí, ahí Ahí tirándose por el lado La pirámide Ahí arriba con ella Funky Tratándole ahí Y eso es, trabajándole ahí Está tirándose Arriba con ella Eso es Fueltos ahí con ella Kevin Eso es, perfecto Fuertes el aplauso a la espana Muy bien ahí trabajando ya Se está hablado Y eso es Alex, ¿bien? Alex, ¿bien? Alex, ¿bien? Llegando hasta el final, ¿eh? Siguiendo. Solo ahí, con ella, Fressi. Eso es. Ahí está. Arriba de nuevo. Los lagas tienen. Arriba, los pirámides. Ahí, trabajando todos los obstáculos, ¿eh? Los lagas tienen. ¡Veo! Ajudo. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte la blusa! Están llegando hasta arriba y subiendo al tablao Y cuidado ahí Los aracones para el final Ahí llamándolo por así Por hoy no, no nos podemos Y arriba de nuevo ahí al tablao Ahí está Alex ¡Vueltas ahí con ella! ¡Por arriba, por arriba! Está llamándolo ahí arriba Pues ahí está, fuerte un aplauso Cómo no, van a ver los hadas Que está ahí también ahí arriba Bolo y encargado de torriles Vaca a Chiqueros Esta primera vaca De nombre de Arquillera Acaba con el número 338 Mamá es toro y vuelve a ser chiquitito de la vaca Pues sí Yo te iba a decir Es 17 euros por persona ¿Eh? No es mal sobrucha Pues aquí sobre quédatelo Porque si son 16 euros por persona Porque si son 16 euros por persona ¿No? Bueno y ahí están haciendo ya La boda de maderas ¿Por qué se está listo? Ayer que eran 17 por persona Muy bonito No, vale, vale No, vale, vale Entonces yo te toco Pero yo también éramos los dos Vale, pues entonces Te llevo yo Luego esta noche Te llevo 34 euros Porque si no te veo Te lo meto por debajo de la puerta En el bujón Si subo tarde Te lo dejo en el bujón ¿Y el tono entero? Es el remento del burladero Gracias por ver el video Gracias por ver el video